Quería preguntar, ¿qué tipo de inseguridades puede sentir una persona queer? Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo Sí señor, nuevamente aquí en NFTE Bienvenidos a todos los que están viendo el programa Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé, a la hora que estés viendo el contenido Gracias por sintonizar otro programa de No Puedo Tengo Ensayo Como siempre, si eres la primera vez, ¿verdad? Eres nuevo en el programa o es la primera vez que entras a ver lo que se hace en este canal Pues yo te recomiendo que te suscribas Para allá abajo está el botón, si está en rojo ponlo en gris Como siempre he dicho, porque en gris se ve más bonito Y meter a la campana de una vez también, meter un cocotazo a la campana Para que cada vez que subamos un contenido nuevo como el de hoy Te llegue la notificación al teléfono Y no me estén preguntando si cuando se sube un programa Ves, ahí te llega de una, viste Si no nos consigues en YouTube Mira, no hay excusa Spotify y Apple Podcast Como No Puedo Tengo Ensayo ahí Si de momento tienes que irte para una clase o algo Pues de camino vas guiando No pongas YouTube porque vas a chocar Lo escuchas por Spotify o Apple Podcast De igual manera, si te quieres enterar de todas las cosas que van a estar pasando Que creen, me vienen cosas Y cabronas So, NPT TV en Instagram No Puedo Tengo Ensayo TV en Facebook Ahí nos sigue Las Mías de Carrasco Y ya mismo voy a presentar a los invitados que tengo en el día de hoy Porque el episodio que tengo en el día de hoy No es nada de entrevista No es nada, verdad One on one Es un episodio que vamos a hacer Porque hay muchas dudas Hay muchas inquietudes Dentro de lo que es la comunidad del baile Y fuera de la comunidad también Hay muchas personas que confunden o desconocen De cómo, verdad Cómo trabajan O cómo es el ambiente de la comunidad LGBTTQ Plus Lo dije bien Gracias Dios mío So, para eso Tengo de invitados aquí en mi podcast Son dos bailarines súper duros Coriógrafos ambos también Quiero que recibamos con un fuerte aplauso A Javi Martel y a Eugene Rosales Que ellos son Bestias De Puerto Rico ahora mismo Antes de empezar con el tema Y presentar el tema Gracias por venir De verdad que hermano Gracias a ti Un mega honor y mega placer de que estén aquí Tengo entendido Javi Que cuando yo te Llevábamos rato hablando Llevábamos rato hablando Y hubo una conversación que tuvimos Que tú me dices Mira Yadiel Yo creo que es bien importante Que la gente conozca y sepa La importancia De los bailarines Queer O bailarines Que pertenecen a la comunidad ¿Verdad? Gay En Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Cuando tú me haces esa ¿Verdad? Cuando me escribes con esa inquietud A mí me pareció súper brutal Porque hasta yo mismo A veces tengo dudas O sea Hasta yo mismo a veces He tocado aquí temas ¿Verdad? Que con personas Que o pertenecen O que conocen un poco más De la comunidad Y muchas veces No sabemos ¿Verdad? Desconocemos Que estas personas No tienen a veces Las mismas oportunidades Dentro del baile Exacto Que yo entiendo Que eso no 2022 Eso no debe estar pasando Exacto O sea So Ellos están aquí Porque vamos a estar tocando Lo que es el tema ¿Verdad? De lo que es un bailarín queer ¿Qué significa lo que es ser queer? A lo mejor No nos vamos a quedar solamente En lo que es El término queer Quizás a lo mejor Lo abrimos un poco más A lo que es la comunidad Porque yo entiendo Que es bien importante Que personas que no No son de la comunidad O desconocen De lo que es el tema Sepan Antes que todo Yo quiero ¿Verdad? Que ustedes dos se presenten Voy a comenzar con Javi Y digan ¿Verdad? Que ustedes están haciendo Actualmente en la industria O que han hecho en la industria Porque Muchas veces Eso es bien importante Para vaquear Lo que se va a estar hablando aquí So Javi En tu caso Obviamente yo sé Que tú llegaste De un viaje hace poco Pero hay gente que Quizás no conoce Lo que tú haces ¿Qué estás haciendo Actualmente en la industria Del baile? Pues mira Mi nombre es Javi Martín No sé qué Cámara Esta de aquí Ella Este Pues este Soy coreógrafo Bailarín profesional ¿Verdad? Y maestro Doy clases Ahora mismo Actualmente Soy bailarín De Nío García Este Y le he coreografiado A varios artistas Algunos como Jay Cortés Nío García Joe Billy Randy Baile como Combat ¿Me entiendes? ¿Qué porquería de resumen? ¿Me entiendes? Eso mínimo Este He hecho He hecho muchas cositas Muchas bendiciones han caído Y todo en un lapso ¿Me entiendes? Corto Corto Porque todo fue como de momento No estoy diciendo que la preparación No estuvo de mucho tiempo anteriormente Pero Fue como que Ah Estás ready Pues toma Zumba 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 Carolina Puerto Rico Plaga 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 Chamaquita Carola Carola Pues nada Mi nombre es Miguel En Instagram Estoy como Eugene Rosales Que es como Todo el mundo me conoce Exacto Que hay una discusa Exacto Sale el regulo de tres Miguel o Eugene Respondo por todas las que me digan O sea Ya es normal Nada Actualmente estoy trabajando En lo que es el BCN De baloncesto Con las piratas dancers Que eso de verdad Me llegó una oportunidad Que eso fue gracias a Gaby Este De verdad que ha sido Totalmente muy diferente Siempre como que he querido Como que tener esas oportunidades así Y gracias al señor Se me Se me Se me dio como tal Este También Lo bailaste en Pfucking R también Si en el intro Adiós ahí Adiós De verdad No de verdad De verdad Bailé en el intro De verdad Para mi fue espectacular O sea yo iba Literalmente yo iba De camino Para un jangueo Que la amistad es mía Y me llega la llamada de Karina Mira tú crees que tú puedas bailar Y yo Mami claro Hello ¿Para donde es que vamos? ¿Para donde es que vamos? A ver Sabrás No pero sabrás Que ese día Yo me di una borrachera Porque estaba molesto Y de verdad Eso fue espectacular De verdad Compartir con todos ustedes Este Tocar tarima O sea Fue algo espectacular Incluso cuando estábamos Haciendo el intro O sea Nada más ver A Bad Bunny pasar Yo con el unitarlo Yo llorando Aunque fue un minuto treinta Para mí fue como si fuera El concierto completo O sea que es lo que pasa Estoy más que agradecido De verdad Es el minuto treinta Que mucha gente Quisiera tener Así que Sea un minuto treinta Sea un diez segundos Ya estuviste ahí Pero estoy bien 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 agradecido Agradecido De verdad Siempre he sido así O sea Él tú me conoces Ya saben que no son personas ajenas A lo que vamos a estar hablando Son personas que conocen Actualmente trabajan En la industria Yo quiero empezar Vamos a hablar de este tema Obviamente Empezar por lo bien básico Claro Yo quiero empezar definiendo Que es un queer Porque Yo le soy bien honesto No es hasta que hago este programa Tenía una idea Pero no es hasta que hago este programa Que yo digo Ok Déjame buscar por definición A ver que Sabe que significa un queer So Según la definición Que yo tengo aquí Queer es la palabra Que describe una identidad De género Y sexual Diferente a la heterosexual Y cisgénero Las personas lesbianas Gays Bisexuales Y transgéneros Pueden quizá Identificarse con la palabra queer ¿Esto es cierto O esto es incorrecto? Es cierto Actually Como te había mencionado Dita Esa es la mejor definición Que tú puedes tener Porque No estás Hablando solamente De una Uno no está Labeling nobody Exacto Y dos También depende mucho De la persona Si la persona se considera queer O no Pero pues Cuando hablamos de una persona queer Estamos hablando más de Pues Una comunidad completa Ya Si sea Como tú bien dijiste Gay Sea lesbiana Sea trans Sea bisexual Todo es como un espectro Cualquiera de Cualquiera de estos Otros Y le voy a poner No sé si realmente La palabra es Género Pero cualquiera de estos Otros géneros Se puede sentir Identificado con el queer O cae dentro De lo que es queer Exacto Ok Ajá Y vas a decir No 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 Sí 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 Ok Perdón Se me fue la línea Exacto Queer Cuando yo busco La palabra queer ¿Es lo mismo Que ser no binario? Sí O sea no es lo mismo Vuelve y te repito Es como Recuerda que esto es un Espect Porque a veces Uno va y ¿Verdad? Pasan papeles O documentos legales Que uno firma Que a veces te dicen Masculino Femenino No binario So en no binario Si una persona Que es queer ¿Qué se supone Que mal que hay? Eso mismo O sea si tú no te consideras O sea yo por ejemplo Soy gay Y me considero Un hombre So yo obviamente Voy a marcar hombre Pero hay personas Que no se quieren Label themselves Porque no No se sienten De esa manera Exacto So para eso Ponen no binario Que también cae Dentro del espectro Que es La comunidad queer ¿Me entiende? Y si una cosa De género Es una cosa Sexualidad es otra Pero es como Es dependiendo Cómo el ser humano Se siente Si tú te sientes Hombre En lo que acabas De explicar Pues vas a marcar Hombre Exacto Si no te identificas Con ninguna Pues eres considerado Un no binario O queer Dios mío O sea yo estoy tratando De hablar de esto Con un respeto Que ustedes no tienen Ni idea Así con pinza Sí mano Con pinza Porque no quiero No quiero faltarle El respeto A ninguna persona Que lo vea Que se siente identificado Para que la gente También sepa Correcto Entonces por eso Quiero traer el tema Cuando nosotros Traemos este término A lo que es La industria artística Hay muchas veces ¿Verdad? Y esto lleva Años Y no es secreto Para nadie Que dentro De la industria Del baile Hay muchas personas Que son gays Que son lesbianas No sabía Secretos Claro Pero no te creas Hay mucha gente Que todavía lo ve Como que Ah pero este Que es así Y baila Ustedes han sentido En algún momento Y estoy hablando Desde que comenzaron Su carrera como bailarines Hasta el sol de hoy Han sentido en algún momento Rechazo Por ser como son ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar tú? Bueno para cuando antes Bueno para los Para los tiempos de nosotros O sea 2010, 2011, 2012 Bueno No, no Pero digo Para esos tiempos Cuando nosotros comenzamos Sí cuando comenzamos Literalmente Esos tiempos eran Bien, bien difícil Sí O sea Y para tu poder Bailar con un artista Reggaetón Urbano Era urbano Era bien difícil A veces A mí me cerraban las puertas Por eso mismito Te tocó Y perdóname que te lo pregunte Y te lo pregunto Con mucho respeto Pero te Te tocó en alguna ocasión Como que disimular Quién eras Para poder tener oportunidades Sí Tuvo que hacerlo muchas veces ¿Qué tan incómodo es eso? Demasiado Porque no me siento que soy yo No me sentía que era yo O sea Tenía que literalmente Tratar de encajar En poder hacer algo Para poder yo lograr Lo que yo quería Y era Era bien incómodo O sea Tú poder bailar con un artista Y Transformarte de otra persona Y no poder ser Quien tú eres Poder expresar Lo que tú sabes Mi esencia En el baile Por simplemente Te pongan la etiqueta De que pues Eres gay Eres homosexual Eres lo que sea So que vengan Con eso Te perjudiquen ¿Cómo se dice la palabra? Te perjudicien por eso Y no vean tu talento Duele O sea Duele Y choca Te tocó llegar A ensayos Que iban feliz en tu carro Y te bajabas Y si tenías que transformarte Me tenías que transformar Te pasa también Porque te ibas hace rato ahí Sí Es que Sí porque me siento O sea Es algo bien común Y se supone que no ¿Me entiendes? Esto Es malo O sea Estar en este proceso Decirlo y hablarles una cosa Pero Como que I guess Como que Going back to it Exacto Tú bajarte del carro Y tú decir Diablo al contrario Como que Te sientes incómodo O quizás vestirte de una manera Que a ti no te gusta Que no te sientes Y O sea Vamos a tratar de hacer lo genérico Que se yo Bailarines negros Eso es ensayo Claro Bailarines one on one Pero a la misma vez Es como Que se yo Yo no A mí me gusta vestir baggy Pero hay nenes que O personas queer ¿Verdad? Este Que les gusta vestirse De distintas maneras ¿Me entiendes? Se siente incómodo De esa manera bailando Y a veces como que Te echaba un poquito Tú tener que pensarle eso De antemano Y decir como que contra Tengo que actuar de cierta manera Tengo que vestirme de cierta manera Cómo me voy a expresar Como que No No puedo estar como que 100% cómodo Claro Y Hasta uno mismo se Se les anima también Sí Porque es como que Ya che No puedo ser yo Mi texto auténtico Y Y no es bueno Porque te Te cerras mucho Y Como que ya te están cerrando Las oportunidades Y es como que tú también Te estás poniendo el pie Y es Shit ¿Qué voy a hacer? Yo creo que eso Yo creo que es más Digo si lo Si lo hablamos por lo urbano Porque creo que es donde Es más marcada Esa diferencia De que si tú eres gay O eres queer Etcétera Tienes como quien dice Entre comillas Menos Probabilidades De tener un Un trabajo Eso no pasa Eso no pasa Por ejemplo En el caso tuyo Yo recuerdo Cuando Nío García Tuvo el El concierto Aquí en el Coca-Cola Tú hiciste Tú salías en una pieza Con nenas Y tú eras el único hombre Y eso a mí me pareció brutal O sea Era algo que No me esperaba realmente Cuando lo vi Fue como que De hecho nos miramos Y fue como que Que Javi Martel Está gordando Esto está acá O sea Es Nío ¿Me entiendes? O sea Cuán feliz Tú te sentiste En ese momento Sabiendo que Sabiendo lo que estaba pasando Porque en mi mente Yo no sé si esto había pasado En algún momento En Puerto Rico Pero para mí Era la primera vez Que yo veía eso En un show Aquí por lo menos En PR ¿Cómo fue ese proceso De quizás Traerlo a la mesa Y de que Lo aceptaran Y de que Pasara Ya Pues Fíjate Yo Había hecho Como que ya me habían Busqueado para Nío Para hacer un show ¿Verdad? Y después de ese show Había otro Y luego el Coca-Cola Ok Pero a todas estas Como Fue Karina Karina Ortiz Karina Ortiz Estaba Coreógrafa De Jolly Randall New York City Bad Bunny Este Ella estaba Bailando con Nío Y eran las nenas Pero estaban tratando De hacer cosas nuevas Y dijeron Pues vamos a hacer Un show de nenes Este Las nenas estaban bien Pero los nenes De menos son distintos Este Pero ajá Como que ella me llamó Y me dijo No tienes este show Y todo Pero entonces Estaba yo de camino Un ensayo Y ella me llama Y me dice No porque tenemos El Coca-Cola Pero A ti te están contratando Porque quieren una persona Queer Y yo como que ¿En serio? Me quedé así como Yo hice así el teléfono Y yo como que Espérate ¿Qué tú dijiste? Y ella No, sí Porque quieren a alguien Queer Y fue como Shocking en el momento Y yo como que Ah, sí Pues sí Dale Zumba Diablo Que duro Y qué sé yo Pero tan pronto Te enganché Fue como que Yo me quedé Estaba con Carmona Ya Este Con Gabriel Carmona Este Este Sí, sí Este Estaba con él Y como que Empecé a llorar Y me emocionó un montón Porque contra Nunca lo había visto En PR En lo urbano Menos todavía ¿Cuánto tiempo Tú llevas bailando Este Javier Desde qué edad Perdón Desde los 7 So Es un logro O sea El mega logro Y Es algo con lo que Por lo menos yo Entiendo que También estás en eso Pero es algo Que es lo que Uno sueña Porque Te ponen tanto el pie Tú lo ves tan lejos Tú dices contra Como que Yo soy este tipo de persona Es como una barrera Nunca voy a llegar A bailar con un artista O el urbano ¿Me entiendes? Y Mira, somos de aquí Somos borigua Como que A mí me encanta el reggaetón Yo quiero bailar con Con este artista Yo quiero bailar con Alcángel Yo quiero bailar con el otro Y toda esa gente Es lo que está Este ¿Cómo se llama eso ahora? Trending El mundo Y es cultural Es nuestra cultura Y es algo de nosotros Ser incluido En esto Darte ese espacio Fue como Wow Se está logrando Estamos llegando a algo Y me sentí Demasiado especial Y lo bueno Lo bueno que se dio Ya el primer paso Eso es bueno O sea Que se sigue Haciendo lo mismo Lo mismo ahora contigo Lo de Bad Bunny También Correcto Que eso llama más la atención Que motiva más A otras personas A generaciones que vienen En camino también ¿Tú piensas que este efecto Este efecto Bad Bunny Por ponerle un nombre Ayuda En el sentido de que Pues obviamente Él salió con una vuelta Bien distinta A lo que tenían Todos los Artistas urbanos En el sentido de Me pinto las uñas Me pongo una falda Así me da la gana Me pinto el pelo Pero ustedes creen Que realmente Ese efecto Bad Ayudó A que quizás Como que el género Fuera sensibilizándose Un poquito más En ese sentido Yo entiendo que sí Definitivamente Porque también Él está Bueno Él entró a un A un market Que no es De él Pero él trajo La cultura Es como que Mira traigo mi reggaetón Pero yo soy este tipo De persona Yo me visto así Yo hago lo que me da la gana ¿Me entiendes? Y es como Shocking Entonces de repente Tú veías a todos los nenes Con la suena Yo te digo Implantó Implantó modas Que mucha gente Quizás por miedo Al que dirán Sí porque Criticaban mucho Que los varones No se pueden pintar La uña Que los varones No pueden hacer esto Y al implementar eso La gente se fue Poco a poco Más educando Y acostumbrándose A verlo Ya es algo normal Ya es algo normal Tú ves a un varón Con uñas por ahí En algún ex sitio Y ya no choca Tanto como antes Antes era como que Se pintó la uña Entonces era algo Que se hablaba Como acá ¿Me entiendes? Exacto Míralo Míralo ¿Me entiendes? Y yo creo que el hecho De que Bad Bunny Expusiera todas estas cosas Como que A un plano más global Hace que la gente Se siente un poquito Más libre En ese sentido Y puedan ser ellos Todavía queda gente Que no lo No lo No lo acepta ¿Tú crees que eso se deba Se puede Yo creo que se debe Al desconocimiento A la fobia O el prejuicio O a las tres Las tres Todas las anteriores A las tres Sí Pero A la falta de que tú dijiste Información también Es todo Al final del día Yo Como que Siempre he pensado en esto Como que Tú tienes que actualizarte Ok Tus tiempos ya pasaron Tú tienes que actualizarte Te quedaste con ese pensamiento Y Me entiendes ¿Qué para ustedes creen? O sea ¿Qué para ustedes creen? Que es lo que Le puede Que se yo Un ejemplo Le puede causar Le puede causar fobia A una persona de esto Porque yo no encuentro Yo no encuentro Que haya que tenerle fobia A una persona Por ser quien es O porque Quiera ser como quiera ser ¿Qué ustedes creen Que es lo que Realmente causa fobia? Yo creo Voy a decir Lo que yo creo que es Yo creo que es El ser distinto Ya Cuando tú ves una persona Que dentro de lo que A ti te crían No es la norma Tú te asustas Te pasa cuando tú vas Estábamos hablando Fuera cámaras ahora De irse a viajar A coger clases A otro lado Las cosas nuevas Muchas veces Dan miedo Yo pienso que ese miedo Viene a raíz de eso Pero entonces Cuando tú pruebas algo nuevo Lo probaste Te gustó Muchas veces te queda O lo aceptas Yo creo que eso es lo que Hace falta en la sociedad Que la gente le dé el chance No es tan solo criticar Porque tú no puedes criticar Algo que tú Ni tan siquiera Has intentado Exacto Yo pienso que La fobia De las personas que hoy ¿Verdad? 2022 ¿Todavía no ven esto Con buenos ojos? Eso El miedo A que son personas Distintas No significa que sean malas Son distintas ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente Te puede No sé Estoy especulando Te puede haber pasado a ti Quizás Porque te pintas Poniendo un puño en la cara Todos los días Todos los días Todo el tiempo Por simplemente ser quien eres Joder No lo puedes decir No lo puedes decir No lo puedes decir No lo puedes decir Pero sí Es eso Y honestamente Al final del día Tú dijiste algo que es bien El hecho de Cuando tú te estás criando ¿Verdad? La familia tiene esto Y Fluye mucho Con ciertos valores Que Vamos Cuando tú eres pequeño Tú no decides Claro Que absorber Y que no A ti te enseñan unas cosas Y en el camino Tú te vas dando cuenta Que quizás te gustan otras Y esta es mi esencia ¿Me entiendes? En tu caso me parece bien particular Y te voy a preguntar Porque Trabajando en un ambiente Que es Muy machista En el sentido de que Yo jugué baloncesto Y yo sé lo que es Ir a una cancha de basque Y sé Lo que es La atmósfera Y el ambiente De ese escenario Has tenido como que Situaciones Quizás En el sentido de que Cuando vas a coordinar Algo de tus bailarinas O algo ¿Has sentido como Ese rechazo? Dependiendo Porque hay gente Que literalmente En cuestión de lo del BCN Me han apoyado un montón Del equipo y todo Pero hay personas Que literalmente Se siente la La tensión De que a veces Hasta mismo me rechazan Allí mismito O sea Se ha visto Que han querido Hasta sacarme del lugar ¿Qué? Son muchas cosas Son muchas cosas ¿Puedes dar por favor Algún ejemplo que se pueda? Que no le gusta mi trabajo Este Que te puedo decir Que Que he sido Inresponsable Que incluso No soy responsable La persona más responsable Soy yo O sea Tengo todas las cosas Bien hechas Fueron muchas cosas Que pasaron Incluso que hasta decían El trabajo de las nenas Los están haciendo espectacular O sea Si tú estás diciendo Que el trabajo de las nenas Está siendo espectacular Significa que mi trabajo Está siendo espectacular Ese es el reflejo Es correcto Y es como que yo trato De siempre tener una barrera En el sentido de que No mezclar Nada de lo que sea Con mis chicas Dentro de lo que sea Aunque sea baloncesto Ellas están jugando En su área Mi área Todo dividido Y a veces En cuestión de los juegos A veces como que Quieren tratar de incluir A las muchachas En lo que es todo Con los jugadores Más allá de lo que es En un juego Y yo no permito eso Y eso yo sé Que como no están pudiendo Lograr todas esas cosas Pues influyen Y pues siempre me tratan De poner Un pie en el camino En el trato Que no debe ser No, no, no debe ser Porque si tú las estás contratando Para una cosa Es para eso No es para Mira No porque literalmente Nosotros vamos a ir A hacer nuestro trabajo Y ya O sea Yo no voy a ir A ser amigo Del jugador De tal persona Ni hacer Aquello Y que de igual manera Tú no le estás faltando El respeto a nadie Tampoco O sea Tú vas Haces tu trabajo Pendiente a las nenas Se acabó En el caso tuyo Imagino que igual A lo mejor vas a una tienda Hermano ¿Por qué mirar ¿Por qué mirar raro A una persona que no te ha hecho nada? ¿Me entiendes? O sea Muchas veces Eso es lo que yo como sociedad No entiendo O sea De que pasan Ese tipo de cosas Cuando vamos a llevarlo Este En términos de creatividad O de creación ¿Qué ustedes creen Que diferencia a una persona O algún bailarín O coreógrafo queer De cualquier otro En la industria del baile? ¿Cómo es tu proceso De coreográficamente hablando O creativamente hablando De montar Y que tú crees Que por ser como tú eres Te diferencia Te hace diferente a los demás Wow Una pregunta bien profunda Que acabo de llegar aquí Vamos a comerciales O sea Es que te pone a pensar Porque Como que nunca lo había analizado De esa manera Pero Wow Me cogiste Me pillaste ¿Sabes por qué? Te lo pregunto Porque Ok Yo he visto tus clases Y yo sé que tú Adoras montar mucho tema De villano antillano Sí ¿Qué tú sientes Cuando tú montas Ese tipo de música? Me siento cabrón Pero Pero qué rico Qué rico Sí, sí, sí Porque te metes en un personaje Ajá Como te explico Especialmente Villano ¿Verdad? Para mí Por ejemplo Yo Cuando voy a montar Alguna Voy a coreografiar Alguna pieza de ella Pues Yo me voy mucho Con lo que ella dice Inclusive Si tú buscas las líricas De muchas cosas De lo que ella dice Vamos a hablar Claro Ella es La vera urbana ¿Me entiendes? Como que Es igual de cafra Que cualquier otro Me entiende Pero Hay una diferencia Ella también te está educando Cuando ella habla de Mil cosas Ella te habla de la comunidad trans Ella te habla de la comunidad queer Ella te habla de todo Y Ciertas Cosas que uno vive ¿Verdad? Personalmente So Yo En mi proceso Como que la escucho Y como me siento bien identificado Es como que Contra ella Yo pasé por esto Pues Me voy por esa Por esa ruta Por esa línea Y Por lo menos A mí me gusta como Tener muchos estilos En mis piezas Que si me voy a algo más pesado Más chido Y a la misma vez lo conviero Con algo más femenino Pero no me gusta Quedarme en un solo En un solo line Porque no soy yo ¿Me entiendes? Eso es un queer Ajá ¿Me entiendes? Yo trato de buscar Todo Y lo mezclo Y así me siento bien Si no lo hago Siento que me estoy fallando a mí Siento que estoy fallando Como que en mi arte Y Siento que Tú tienes que sentir Como que Related Pero Es algo Tú te sientes bien personal Con tu arte Y si eso O sea Tú puedes ver Muchos coreógrafos Straight Y tienen sus estilos Pero Obviamente tú vas a diferenciar A alguien queer Porque es como Espérate Esta persona Tiene otro detalle Esta persona Vino con un different Como que un different approach Ajá So Todas estas cosas cuentan Y todas estas cosas valen En tu caso es igual Que O sea Tú te sientas Te ponen un tema Por leer No sé X tema ¿Cuál es tu proceso creativo? Como tú dices Ok Yo quiero Reflejar lo que yo soy En esta pieza ¿Cómo tú lo haces? Yo tengo que escuchar Como 800 mil 400 veces La canción Pero te digo Demasiado Este A mí A veces me toman Me 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 es trabajoso Poder montar Porque a veces Por mayormente Mis inseguridades Me toman mucho trabajo Todavía yo sigo trabajando Eso Gracias por tocar Ajá Termina Perdón No, no, no Pero sigue Sigue No, no Que te quería preguntar ¿Qué tipo de inseguridades Puede sentir una persona queer? Listo Mijo La comparación Tú mismo te comparas Porque Te ponen en esta posición De Contra Van a juzgar mi trabajo También van a juzgar De esta otra persona Y van a juzgar de esta otra persona Pero me van a velar a mí Por quien yo soy ¿Me entiendes? Volvemos Por ser diferentes Por ser diferentes Tú mismo dices Como que a veces Montando diálogo ¿Cómo voy a atacar esto? Ok Lo voy a atacar de esta manera Entonces después Me pongo a ver a comparar Esto es aceptable ¿Me entiendes? Socialmente aceptable Lo que está diciendo Es lo mismo que me pasa por la mente Y es como que Fuck ¿Te ha pasado que montas una pieza Y cuando ya la tienes hecha Dices Claro Yo creo que yo debería cambiar esto Porque no sé que van a pensar Así mismo O ¿Qué me ha pasado? O lo cambio O lo edito Que no es lo mismo que cambiar Ajá O lo edito O lo dejo Porque entonces Ya Fui por una ruta que no es Entonces Me voy a frustrar Y digo como que Si suelto este material Es como que No es mío ¿Me entiendes? No soy yo Lo hice pensando Y dejándome influenciar Por lo que estás viendo Por lo que estás viendo Exacto Y digo No me gusta A veces uno se tiene que desconectar Para poder Yo cuando yo monto las coreografías Las monto en la ducha Sin mentirte Si que cada cual tiene como su manera Si me he caído Claro Si eso es normal Si tú no te caes de la ducha O sea Pero si Ahí es mayormente Donde siempre como que Que monto las coreografías O cuando voy de camino al trabajo Que uno como que la mente Está bien Bien tranquila Pues ahí por el camino Voy montando en mi mente Pero me toma mucho trabajo Y en el caso de las clases Les pasa igual Ustedes sienten que cuando van a coger O sentían No sé verdad Que cuando van a coger X clase Se llegaron Se han sentido Perdón Este Como que No pueden ser ustedes Ahora no me importa Yo al principio Claro que sí Al principio Se me hacía bien difícil O sea que a veces Muchas veces dicen Nada pues Se monta esto Aquí hagan free O empiecen haciendo free Naturalmente el free Es lo que uno Lo que te está Siente Ajá Tú interpretas lo que tú sientes En el momento So Les ha pasado que Han ido a clase Y dicen Espérate Déjame no Interpretar la música Como la estoy sintiendo Por no verme Diferente a los demás Eso tiene Mira También Eso va ya con muchas otras Ya lo me fui bien Verdad Estas preguntas son bien Wow Este No pero Depende Porque por ejemplo Él se sintía así Al principio Y sé que eso es algo Con lo que uno trabaja Todo el tiempo Ya Pero ahora mismo Perdón El micrófono está como lejos De mí Le tengo miedo Este Pero Ahora mismo a mí no me importa Como que yo voy a clase Y si el coreógrafo El maestro me dice a mí Yo quiero que limpieza O estoy buscando esto En específico Pues entonces Vamos a seguir instrucciones Si a mí tú no me estás diciendo eso Para mí Yo lo voy a tomar Como que tú me estás dando el espacio Para yo hacer lo que se me pegue Y si las personas Que están cogiendo clase conmigo No les gusta Sorry Porque no es para ellos Es para mí ¿Me entiendes? Sí, porque para eso vas a entrenar Para eso voy yo ¿Me entiendes? A hacer lo mío Ahora, si el coreógrafo O el maestro me dice No, yo estoy buscando limpieza Yo estoy buscando este feeling O yo estoy buscando este país Pues entonces Vamos a seguir instrucciones Pero fuera de Te puedo decir que antes Era Era bien complicado Porque Ajá, tú sientes como Que yo quiero tirarme algo Y saca, saca, saca Y después Te sientes como que Che, estas personas me están mirando Y si yo lo hago Me van a mirar raro O no la voy a partir En lo que ellos piensan Que es partir Y eso está mal Y eso es como Eso es tan relativo Eso que tú acabas de decir Sí, porque pensarán Dios, esto lo está haciendo Es un ridículo Ajá Pero no es lo que te está saliendo Que si me jallo, me jallo ¿Me entiendes? Yo les puedo confesar algo Zumba Cuenta A mí me da mucho miedo Ir a las clases y hacer free Precisamente por eso Precisamente por eso Los fríos a mí me matan Pero pues Y no es porque no me Salga Ya Tener un freestyle en la clase Quizás me puede salir Cabrón Pero a lo mejor Lo que yo siento O lo que yo creo Que para mí está bien En ese momento Para otra persona Puede ser motivo de burla Entonces Cada vez que un maestro dice O alguien que imparte clase Dice No, aquí tienen que hacer free Usted no sabe La cagazón Que a mí me da por dentro Porque yo digo Ok Para estas personas Que están aquí Un free bien hecho ¿Qué es? Ya O sea Que es un free bien hecho ¿Me entiendes? Entonces yo Creo que mucha gente Puede llegar a sentir Eso mismo también So Es como un tema bien Delicado En ese sentido Porque hay mucha gente Que a lo mejor Que se yo Lo que tú dices Quiere tirarse X o Y cosas Y para ellos No es lo que O no viene con el baile O no viene con el baile Si el maestro No me lo dijo desde un principio Yo voy a hacer Lo que se me pegue En la cama ¿Entiendes? Les ha tocado O les ha pasado Que personas Que no se identifican Con ningún género Se les han acercado A pedirle algún consejo O mira O han visto a alguien Y ustedes mismos Han ido ¿Qué ustedes les dicen? O cómo los Orientan en ese sentido Wow Este Por lo menos Porque ahora mismo Yo no sé cuántas personas Vayan a ver esto Pero de seguro Va a haber gente Sí, sí En ese plan Hay mucha gente Que este programa Llega a una Sí Que tú ni Yo ni a veces Ni sé Sí porque tú Tú dices Yo tengo este tipo De audiencia Y tú zumbas el episodio Pero de ahí No sabes Qué imagen está viviendo Y lo sigue pasando Gracias a todo el que ve esto En verdad Suscríbanse Tienes que seguir la página Y es ya Por favor Gracias de verdad Este Pues mira Déjame decirte Algo bien curioso Es que Hace como Un año atrás Empezaron a llegar Muchos nenes Personas bailando Nuevas Que yo nunca había visto En clase Uno Y dos De todos los estereotipos Que tú puedas creer Y Usualmente vienen Las personas queer Como que Vienen personas homosexuales Y Que se identifican ¿Verdad? Y buscan de uno No necesariamente A veces piden consejos Pero sí te dicen Como que Diablo Yo te vi bailando en esto Y eso yo me veo haciendo un día Y yo quiero coger clase contigo Y esto y lo otro Entonces tú te quedas así Como que Wow Yo no Maybe no sé Cómo puedo aconsejarte Pero te digo Mira esta fue mi experiencia Y esto fue lo que yo hice Y así fue como lo batallé No hay una guía ¿Verdad? No tuve a una persona Que me dijera Mira tú tienes que hacer esto Llevándome de la mano Porque tú eres diferente Taca, taca, taca Pero Si yo te puedo decir Mira mi experiencia fue esta Hice esto Me funcionó Esto no me funcionó Tu camino es tu camino Brega como tú puedas Pero voy a estar ahí Para ti ¿Me entiendes? Es algo bien gratificante Uno Te voy a ser bien honesto Porque Me pongo los zapatos de esa persona Porque yo estuve ahí Hace cinco años atrás Seis años atrás Y no veía posibilidades Y de repente Boom El mundo cambia Pero Se siente muy bien Y ver a estas personas Con ese hambre Y a veces Ya al ver Coño Esta persona lo hizo Pues yo voy a tener más confianza Y de repente Llega esta persona Con una confianza bien cabrona Y tú te quedas así Como que A mí me faltó eso Cuando Yo estaba ahí Pero es lo que es Porque están abriendo el camino O sea No había Es lo que ustedes dicen No había nadie Ya por lo menos Poco a poco Va gente aceptándolo Ya hay gente que les pregunta Ya hay gente O sea Ustedes ya pasaron por ahí Eso que los pueden educar también En base a lo que A lo que han pasado Es eso mano Yo pienso que es dar Dárselo oportunidad Ya En el caso tuyo O en el caso tuyo ¿Verdad? Tienen algún artista Independientemente El arte que haga Sea bailarín Cantante Que sea queer Que los inspire a ustedes A mí me encanta J-Lo ¿Quién? J-Lo J-Lo Ya la mamazota J-Lo ¿Qué te inspira? Como baila Me encanta Su performance Todo 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 Y yo siempre he dicho De que querer Como que bailar con ellas Pero Con ellos Como tal de por sí Ay no sé Como que Me voy en un viaje A la misma vez pienso No sé Eso Yo me visualizo ahí O sea Tengo que trabajarlo Porque tengo que trabajarlo Y sé que lo tengo que trabajar Y voy logrando lo que quiero O sea Tengo que trabajarlo Pero me encantaría En el caso tuyo Tienes algo de artista Que tú digas Mano Y digo artista Vamos Bailarín Como bien mencioné Que te inspire O que tú digas Mano Este tipo Hace esto Ya Yo quiero hacer lo mismo O quiero Quiero meterle Mira en verdad Yo creo Que Tengo Tres personas Y pude trabajar con una Que fue bad La otra Dos La otra Es villano Porque es que O sea Wow En mi mente Yo la tengo aquí Porque Su Música Su arte La manera en que She gives like Zero fucks Es como Para mí Me inspira mucho Y la otra persona Es Arcángel No sé por qué De verdad Es que él tiene como Es el flow Es la seguridad Que él tiene Todas estas cosas Que tú te quedas Como que coña Yo Yo Esta persona me inspira mucho Y me gustaría llegar a hacer Algún tipo de trabajo así Obviamente siendo yo Pero Es como Wow Muchas Muchas personas que uno Idolatra O uno Se siente así Inspirado Identificado Ahorita Ahorita mencionaste Que Este Cuando las personas vienen A ti a preguntarte De verdad De De cómo es el proceso Y demás Tú les decías Yo hice esto Esto fue lo que me funcionó Y dale para adelante ¿Qué te funcionó? ¿Qué cambió en ti? Que tú dijiste Mano Para el carajo Voy a ser yo Pues mira Y después Vas tú Sí, sí, sí Tranquila En verdad Yo siento que fue Cuando En clase Claro Para que la gente Porque esta parte Es tan interesante Y yo me sigo Por favor Mira En verdad Yo te puedo decir Que empezó En clase En clase Era como Como tú muy bien Decías Ah, este Tírate un free Que si te decís lo otro Entonces Llegó el punto En que Ya yo estaba No estaba Llevando Quién era No me sentía bien Con lo que estaba Brindando a la mesa Y era Mira pues Ok, voy a hacer Lo que a mí me gusta Quién yo soy Y si funcionó para ti Si no funcionó para ti Yo me sentí bien ¿Me entiendes? Al final del día Si me vieron todos raros En la clase Yo llegué a mi casa Y yo te puedo decir Como que Mira pues Yo me sentí cabrón Y si les gustó bien Y si no Y poco a poco Pude implementar eso En lo que era trabajo Con ciertas personas Eh Ya llegaba un punto En que si estaba En un ensayo Con un artista Y tú sabes que tú estás Obviamente uno es Bien profesional Con Bien pendiente a todo Pero a la misma vez Como que tú también Estás con amistades Te toca trabajar con amigos Claro So Ay perdón Este Pues yo Era quien yo soy Yo soy a veces Así bien explotado Bien Como que ahí In your face Pero Eso también me ayudaba ¿Me entiendes? Porque sigo siendo yo Entonces no tengo que estar Como que Encerrándome en esta de esto De que Ah no Yo tengo que estar así Bien derecho Y tengo que ser bien serio No puedo ni hablar Porque mi voz es como Un poquito más finita Que la de cualquier otro Hombre Aquí en el salón Y es como que Y estar engolando Y tengo que hablar de si Hola Mi nombre es Javi Martel Y me entiendes No Volvemos Y te sigues cohibiendo Ajá So es cuestión de Poquito a poquito Uno mismo Trabajar Es más algo Personal Interno Y que Poco a poco Cambia tu alrededor Tu entorno En tu caso fue igual En tu caso fue como que Mira Te levantaste un día Y dijiste Ya me cansé Voy a ser yo Y para el carajo Lo que la gente piensa Básicamente sí A través del tiempo Me ha pasado eso Entre coger clases con Javi Con Karina Con varias personas Entre los consejos Que hasta mismo Javi me ha dado Me los he tenido que aplicar Y poco a poco He sigo trabajando De esa forma O sea Para yo sentirme cómodo Porque a veces yo Como te dije Me cohibía Y los consejos Siempre me los aplico Y por lo menos yo Me los aplico Y yo veo que Yo para lo que era antes A lo que soy ahora Me siento un poco más seguro Aunque a veces Tengo inseguridades Pero para como era antes Me siento mucho mejor Tengo que trabajarlo Pero me siento mucho mejor Para como estaba antes Durísimo Eso es tan importante Pero es un proceso Es un proceso Que cada cual Es como tú dices Es el personal Y eso se tiene que trabajar Pero eso está en uno Yo pienso que Dentro de lo que nosotros hacemos Independientemente del arte que sea Si no hay confianza Yo creo que no hay nada En un ambiente Donde todo es tan Y voy a usar la palabra No debería usar esta palabra Donde todo es tan competitivo Porque es la realidad del caso O sea Aquí Nos podemos llevar bien Y toda la cosa Pero siempre va a existir La competencia Siempre va a existir La comparación Siempre va a existir Quien no esté de acuerdo contigo Y quien sí Y yo creo que Siempre cuando una persona Respete lo que es La otra persona Como ser humano O lo que le guste O sea No debe existir Esta cosa Como él es así Pues lo excluyo Que pasa Y ha pasado Yo pienso que Es bien importante Esa confianza Si tuviera la oportunidad De hablarle Vamos a dejarlo en el reggaetón Vamos a quedarnos en lo urbano Porque es lo que Verdad Estas situaciones predominan Si tuviera la oportunidad De hablarle a alguien Que trabajara dentro De esa industria Que todavía No ve esto Como algo normal Y tuvieran que convencerlo ¿Qué le dirían? ¿A dónde voy? ¿Qué cámara es el director? Esta Esta de aquí Separa lo profesional De lo personal Punto Ya O sea Yo quien soy como persona No tiene nada que ver Con cómo te voy a trabajar Profesionalmente Tú me ves así Con el pelo verde Tú me ves así Medio explotadita Y qué sé yo Pero No tiene nada que ver Ponme a alguien Al lado Que sea Heter o cisgénero Y Me voy a dar Las puñas con él ¿Me entiendes? Vamos a hacer Lo mismo Quizás hasta mejor Pero Eso ya es El que juzga ¿Me entiendes? Pero independientemente Separa Punto Y respeto Respeto Es darle respeto A la comunidad del baile A todos Allá habla la guía No es darle respeto Literalmente Y dejar el perjuicio ya Darle oportunidad A A A A personas De la comunidad Que literalmente Tienen el talento Para poder Treparse en tarima O sea No podemos marginarlo A una A una cierta parte Por como es O sea Somos nosotros Somos humanos también Sentimos y padecemos Y queremos llegar también A A estar en 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 eventos Grandes Y todas esas cosas Y nos limitan Nos limitan No somos menos que nadie Al contrario Tenemos mucho brillo Exacto Yo no voy a decir más nada Porque ese punchline Para cerrar está bien ¿Qué? Yo no voy a decir más nada No pero Fuera de broma Es eso Yo pienso que Que no No deben existir Estas Clasificar O sea Como por él es así Claro Él es así Y no pega con lo urbano Porque es de esta manera Y esta Pues no va Estamos ya en el 2022 ¿En qué cámara estoy Director? ¿La mía? Sí Qué bueno Mírame Estamos 2022 ya Esa Inmadurece O esas ignorancias Deben irse acabando ya Si no me quieren Si no me quieren creer A mí No me crean Vayan a YouTube Busquen los conciertos De Bad Bunny Vayan a YouTube Busquen los conciertos De Nio Vayan a YouTube Busquen Estados Unidos También ¿Qué pasa? Joel y Randy Vayan a YouTube Busquen los bailes Los bailarines Los conceptos Ya esto Ya esto dejó hace tiempo De ser un género De machismo Y de que Es el más que tenga flow Es el que es Yo pienso que Lo que ustedes traen a la mesa Es algo que no todo el mundo puede hacer Y perdonando que te interrumpa Mete mano ¿Y qué cosa? Porque si te pones a ver Tiempo antes También a veces Pedían que las muchachas Bailaran como hombres ¿Entiendes? O sea que te decía Que las nenas Que literalmente No cae O sea Como que Tú me estás diciendo a mí Que una muchacha Tiene que bailar Entonces como hombre Y un hombre No puede bailar como mujer O sea ¿Por qué? Yo sé por qué Pero por qué ¿No entiendes? Es como que Es lo mismo O sea Esa es la pregunta Que te dejamos ahí Sobre la mesa ¿Por qué? So ustedes analicen ¿Verdad? Aquí no se pide más nada Que respeto gente Respeten a las personas Independientemente De lo que sean Y como sean Yo creo que Si había alguna duda De que Ser una persona ¿Verdad? De la comunidad O ser una persona queer Era algo raro Pues no creo Porque con la entrevista Que acabamos de tener aquí Ustedes los vieron a ellos Dos personas súper humildes Dos personas súper disciplinadas Súper buenas Trabajando actualmente En el ambiente Y creo que No sé Tengo buena corazonada Creo que A medida que vayan pasando los años Esto va a cambiar Va a ser bien distinto Va a ser bien distinto Ya empezó a cambiar Que qué bueno Ya empezó a cambiar Ya lo ven un poco más normal A lo que era antes So Nada Yo les quiero dar las gracias En verdad Porque Yo estoy aquí así como Porque abierto Porque yo aprendí un montón Me encantó La conversación que tuvimos Si hay que tenerlo otro día Claro Vuelvemos otra vez Y volvemos Y nos sentamos Y orientamos a dos o tres charlas Tienen que orientar Si a ti te gustó este contenido Por favor dale like Suscríbete por favor Dale a la campana Si lo compartes Punto extra Por compartirlo So Para que siga llegando a más gente Gracias a todas las personas Que nos ven Mira De Puerto Rico De Estados Unidos ¿Qué otro país? México RD Chile Perú O sea Honestamente Y los países que se me quedan España Honestamente Yo no tengo palabras Para agradecerles el apoyo So Si yo no tengo palabras Para agradecerles el apoyo Quiero quedarme con menos palabras So Compártelo Que llegue a más gente Sí Escúchanos en Spotify A por podcast No Puedo Tengo Ensayo TV Instagram NPTD TV Facebook No Puedo Tengo Ensayo TV So gente Las redes sociales de ustedes Antes de irme Por favor A esa cámara que está ahí Aunque van a salir aquí abajo Pero díganla por favor Este Me consigues En todos sitios Como Javi.Martel Con doble L Y ya Y el mío Eugene underscore Rosales Ahí está Cáchenlos ahí Síganlos a los muchachos La están rompiendo Están haciendo cosas Bien diferentes Nada Síganos a nosotros también Las mías personales Verdad Y ahí el carrasco En todas las redes sociales Nos vemos después En otro episodio más de Ah Antes de que se me olvide No me puedo despedir Sin agradecerle a este corillo Que son los que son Los que son los posibles F-07 Media Multisumida en la casa Son gracias Gracias cabrones Son mejores Ahora sí Seguimos Nos vemos En otro episodio más de No puedo Tengo ensayo Seguimos Gracias 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 La época Sincero Estamos out ¡Gracias!